Te conocí por casualidad, eres especial mi otra mitad Quiero que sepas que puedas confiar en mi Y que nunca, nunca te voy a hacer sufrir Solo permíteme hacerte una mi otra vida Es un placer hacerte mi mujer Jugar con tu cintura y recorrer tu piel Y hacértelo cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Princesa de cabello liso, silueta perfecta Mirada desata, deseo sexual, es que solo con verla me afecta Mami, tú eres una experta y tu figura es experta Ella sabe que está como quiere, muchos la prefieren Pero solo a mí me contesta Trata de toda la cama, pero en la calle Ella es mi dama, su forma de hacer el amor Es incomparable Solita ya cambia de pose, su parte trasera es indeterible